Soy el hombre más fiel del mundo Tengo muchas mujeres a mi alrededor Pero ninguna llama mi atención Tengo toda mi fe pues de ti Sé que contigo yo seré feliz Estoy seguro que esto es amor Pues pienso en ti a cada instante No ha pasado ni un minuto que te hablé Y otra vez tengo deseo de hablarte Es amor Lo que yo siento es amor Porque cuando te tengo cerca Late más rápido mi corazón Es amor Ya no lo puedo ocultar Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la mujer Que siempre voy a amar Es amor Lo que yo siento es amor Porque cuando te tengo cerca Late más rápido mi corazón Es amor Ya no lo puedo ocultar Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la mujer Que siempre voy a amar Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la mujer Que siempre voy a amar Julián Julián Que hayan mil mujeres No llaman mi atención Porque tú eres la dueña Porque tú eres la dueña De todo mi corazón Hay muchas que me pretenden No me importa Tú lo sabes Porque de esta caiga fuerte Fue de quien tiene la clave No enamoro a nadie más Porque con usted me basta Yo no busco en la calle Lo que ya tengo en mi casa Te haré feliz Te haré feliz Ya tomé la decisión No me importan las demás Tú eres la dueña De todo mi corazón Que hayan mil mujeres No llaman mi atención Porque tú eres la dueña Porque tú eres la dueña De todo mi corazón No me importan las demás Porque tú eres la dueña Pero te haré feliz No me importan las demás Gracias por ver el video.